Conceptualmente, ¿verdad? Cuando se aumentan los impuestos, uno evidentemente desincentiva, por un lado, el consumo. No se diga más, por Top Latina. Juan Manuel Sontang y Emilio Hungría, economistas de la consultora Apricus, a quienes recibimos con un fuerte aplauso. Que ahí hay un gran socio también, amigo nuestro, Juan Ariel Jiménez. Juan Ariel, claro que sí. Ah, Juan Ariel también está ahí. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias. Yo me aplaudo también, no sé si eso parte de esto. Me sorprendió, me sorprendió. Ah, vieron. Miren, ustedes estamos en un marco de reformas y creo que la primera que debería, o que se comenzaría, es la reforma fiscal por el déficit que nosotros tenemos. ¿Es necesaria una reforma fiscal desde la óptica y desde su balcón? Claro. Bueno, me gusta responder eso siempre diciendo, si nos referimos a necesaria, como que se acaba el país si no se hace, no. No, en ese sentido no es necesaria. Sí es cierto que por un tema tanto de lo que se ha hablado en la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es elaborada en 2015, como pensando en tal vez las necesidades que tiene el gobierno y que en algunos momentos ha presentado acerca de lo que quiere hacer con la deuda o de tal vez un incremento importante en la inversión en infraestructura, pues ahí entonces sí se ve como necesaria para poder lograr ese tipo de objetivos. Pero sin duda que se pudieran hacer ajustes que no necesitan, vamos a decir, una reforma fiscal, una reforma tributaria ahora mismo, que pudieran garantizar la sostenibilidad del déficit fiscal. ¿Cuáles son esas oportunidades? Vamos a darle la solución. Por ahí los asesores y esos economistas que hay rondando por ahí no tienen esa respuesta. Bueno, claro. Tal vez uno de los primeros temas es el tema del sector eléctrico. 1.7 se lleva. De lo que se quiere recaudar prácticamente se llevaría a 1.7, el hoyo. Sí, veámoslo, por ejemplo, de la perspectiva del déficit fiscal, el déficit del sector eléctrico representa como el 40% del déficit fiscal. Si uno cree, y eso depende de cuánto uno crea que el gobierno quiere recaudar, pero si uno cree que el gobierno quiere recaudar entre un 2 y un 3%, el déficit fiscal puede representar entre un 70% a un 50% del déficit eléctrico de todo lo que se necesita en una reforma. Entonces, ¿y qué es lo que ha pasado con el déficit eléctrico? Bueno, que ha venido aumentando en los últimos años justamente porque se ha dejado de lado un tema de las inversiones que se necesitaban hacer por el lado de la infraestructura eléctrica y por el otro lado, pues, medidas importantes en el lado de la comercialización y de la cobranza. Entonces, se firmó un pacto eléctrico, de nuevo también dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo, y aparentemente no se ha implementado, tal vez hasta este año, las medidas relevantes para eso. Entonces, evidentemente, un tema que se pudiera empezar a tocar sería ese. Otro sería el esquema de cómo está gastando el Estado. El Estado gasta históricamente, vamos a decir, en los últimos 20 años, un 85% de su presupuesto en gasto corriente, un 15% en gasto de capital. En los últimos años eso ha caído con más de un 12% de gasto de capital. Entonces, evidentemente, si el Estado... 12% de gasto de capital, es decir, infraestructuras. Exactamente. Primordialmente infraestructura, las inversiones importantes para el desarrollo del país. Y yo creo que para entender eso hay que ponerlo en contexto. Nosotros venimos de 1990 a cerca del 2000, gastábamos 50-50, o sea, 50% de gasto corriente, 50% de gasto de capital. Y, o sea, para no politizarlo y que parezca que algo es esta administración, a partir de ahí hemos venido cayendo en la priorización de la inversión y estamos casi cerca del 10. O sea, una locura. Yo creo que, si no más recuerdo, somos el segundo país de menor inversión en toda la región. ¿De menor inversión? En gasto de capital. En gasto de capital, sí. Pero, ajá. Y entonces, tomando en cuenta estos datos y estas estadísticas y viendo todo el escenario, ustedes como economistas, ¿qué recomendarían a partir de hoy? Porque también ustedes lo miran desde el lado del Estado, pero desde el otro lado hay un ciudadano que acaba de salir de pandemia, muchos perdieron sus negocios, otros están todavía recuperándose, recuperándose, porque es una proyección a largo plazo. ¿Qué recomendaciones ustedes le harían a la población? Porque se ha hablado mucho del Estado, se ha hablado mucho de las empresas, pero di ese dominicano a pie que tiene una pequeña, una mediana empresa, o uno que, o sea, hay personas que son asalariadas, que van a impactar esto en los sueldos. ¿Qué recomendaciones o qué podríamos decirle pasos dar para estar preparados? Porque muchas familias también se preparan para estos tipos de cambios. Claro, buenísima, buenísima la pregunta y me gusta, de hecho. La voy a dividir en dos partes, mi respuesta. Primero, la recomendación yo creo que es la recomendación principal es a la participación. Veamos, yo decía ayer, que conversábamos sobre este tema también con Emilio, que para mí este proceso es más importante que el de las elecciones. Si nosotros decidimos no votar, porque fue más interesante ir a la playa, por ejemplo, yo tengo simplemente que aguantar cuatro años una administración que no me gusta. Imaginémonos que ese es el caso. Sin embargo, si yo permito que pase este proceso de elaboración, diseño y aprobación de una reforma fiscal, yo tengo que, discúlpeme la palabra, guamiarme. Mayores impuestos y una estructura que no me hace sentir cómodo y que me frena productivamente, uno no sabe cuántos años. O sea, la última vez que se modificó la estructura fue en el 92. A partir de ahí lo que hemos hecho ha ido aumentando parches y parches, exactamente, parches impositivos. O sea, que yo creo que lo más importante es que la gente entienda lo que pesa la discusión que estamos teniendo en el momento de hoy. Si nosotros ahora permitimos como sociedad, no políticamente, sino como sociedad, que la discusión se centre en un aumento de tasas, o sea, por ejemplo, como se vio en el 2021 en la propuesta que no fue fructífera, permitimos que se llegue a un ITV del 21 y un impuesto sobre la renta del 30, no sabemos cuándo es la próxima oportunidad que vamos a tener de modificar eso. Dejo eso por un lado. La primera recomendación a la ciudadanía de participación. La segunda, yo creo que es apostar a métodos más disruptivos. Nosotros estamos acostumbrados, y por eso no nos gusta el tema, cada vez que hablamos de reforma fiscal lo que pensamos es, me van a subir el ITV, que venimos de un 12, 16, 18, y ya me hablaron del 21. Y hay muchísimos otros métodos que los economistas no hemos tenido la capacidad de explicar muy bien, porque cuando yo digo aumentar la base, la gente sabe que eso se menciona, pero no sabe muy bien qué es. Hay muchísimos otros métodos que permiten que el gobierno, inclusive con tasas menores, recaude mucho más. Por ejemplo, y es una propuesta a la que hemos estado apostando, nosotros tenemos algunos cálculos que nos demuestran que reduciendo la tasa del ITV de un 18 a un 16, y ampliando evidentemente la cantidad de bienes a los que se están grabando, nosotros estaríamos recaudando cerca de un 1% del PIB. Por ejemplo, ¿cuáles bienes deberían grabar? Por ejemplo, el pan. Veamos, esto es un poco controversial, es un poco controversial, pero la propuesta tiene... Claro, perfecto la canasta base. Voy a entrar ahí, porque todo está prohibido. No hace más daño que cierta alucinación. Voy a... Voy al pica-pollo también. Sí, el pica-pollo hay que... Voy a entrar ahí. La propuesta es la siguiente, ¿verdad? La voy a explicitar ya para entrar a la discusión. Si nosotros generalizamos, como en la mayoría de los países, los bienes que están expuestos al IVA, al ITV, y eso nos llevaría, evidentemente, a grabar el arroz y el pan, que yo sé que es parte de la preocupación, pero a la vez, de forma automática, le devolvemos al quintil más pobre, que no soy yo ni ninguno de los que estamos en esta mesa. Afortunadamente. Afortunadamente. Si le devolvemos automáticamente, que ya existen los mecanismos, y el gobierno ha venido practicando a través del programa de solidaridad y de los programas, perdón, el programa Súperate, y de los programas de respuesta al COVID, y de los programas de respuesta al COVID, se le devuelve automáticamente, o sea, en el momento que se consume, a las personas de menores ingresos, al ITV que haya pagado, todavía aún así, el efecto es superior al 0.19% del PIB. Es decir, es superior a la mitad de lo que anda buscando el gobierno, bajándonos el... Evidentemente, una medida mucho más popular, porque el resto de la población lo que siente, como nosotros que pagamos un IVA de... Es iguales. Claro, que somos nosotros que lo cargamos. O sea, lo que yo quiero que se entienda es que si nosotros aumentamos el IVA al 21, solamente el tercio de la población que pagamos en la totalidad del IVA que debemos pagar, vamos a pagar el IVA al 21, el resto va a seguir pagando cero. Exacto. Pero el tema es, y tú bien hablabas, de que siempre que se habla de reforma fiscal, levanta las alertas. Tenemos una llamada, Máximo. Tenemos una llamada, vamos a darle prioridad a la llamada. Vamos a ver, Marcelino. Marcelino, vas a tener que venir por acá. Saludos. Ahí está, estamos al aire. Saludos. Buenos días. Buenos días, Carlos Castillo, Santo Domingo Este. Carlos, bienvenido adelante. Muy bueno el tema de la reforma fiscal. Señores, yo entiendo que también esa reforma debe incluir una revisión a las estructuras de lo que es el presupuesto nacional, porque dentro de esa estructura tenemos, por ejemplo, partidas presupuestarias presupuestarias que el porcentaje no se toma en consideración al mismo presupuesto de manera global, sino a lo que es el PIB, o sea, el Producto Interno Bruto. Entiendo que es algo un poco que causa la disyuntiva en lo que es el monto que se dedica a un área específica. Por ejemplo, tenemos la educación, que se habla de un 4%, pero la gente no sabe muchas veces de dónde sale ese 4%. Se cree que es del mismo presupuesto per se. Sin embargo, aunque forma parte del presupuesto, pero la partida del 4% sale calculada del Producto Interno Bruto. Es una locura total, porque ¿qué porcentaje este 4% del PIB representa en el presupuesto? Estamos hablando de casi un 40 y pico por ciento. Casi un 50% del presupuesto nacional. Solamente para este tipo de gasto o de inversión, vamos a decirle así, porque la educación se considera una inversión. Pero se debe reconsiderar la estructura en sentido general de las partidas presupuestarias que se hacen. Gracias, ese es mi comentario. Gracias, José. Gracias. Te decía de que las personas levantan las alertas. La retórica que ha tenido el gobierno, independientemente se tome en cuenta los planteamientos que ustedes tienen, es y ha sido la adecuada. Veamos. Yo creo, y voy a dejar también que Emilio dé su opinión, porque esto es personal, ¿verdad? No técnico. Yo creo que parte del problema en la forma en la que se ha manejado el tema es el hermetismo. Nosotros estamos esperando, y esto evidentemente es parte de Rumor Vos Populis, que el gobierno elabore en cuartos cerrados una reforma fiscal que no va a afectar a todos, la deposite muy probablemente en un congreso donde tiene mayoría absoluta y la apruebe de golpe. Esos son los pasos que estamos esperando cuando este proceso es mío. O sea, no es de nadie más que no sea mío, y por lo tanto debería ser discutido conmigo en algún espacio. No digo que tenga que llamarme a mí, sino, o sea, la sociedad debe ser parte, y yo creo que la forma en la que se está manejando es el principal defecto. Más allá de que el gobierno crea que aumentando tasas es lo correcto, o que ampliando la base es lo correcto, aquí el problema yo creo es que no se está haciendo parte a los actores relevantes, no solamente los ciudadanos, sino también los empresarios. Yo estoy viendo mucha apatía al respecto. No sé si desde su óptica, porque la gente vive como muy ajena a todo. Aquí el dembow y la cháchara se lleva a todo. La gente como que está aguantando como los fuetazos callados. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, yo creo que ahora mismo el gobierno tiene la ventaja, que tal vez aprendió eso en 2021, de que no ha lanzado todavía una bola de por dónde es que viene. Pero, claro, habiendo visto la experiencia de 2021, creo que también un fallo que tuvo el gobierno fue que no vendió para qué estamos haciendo una reforma. Porque, por ejemplo, si tú me dices, ah, mira, una de las razones por la que yo quiero hacer esta reforma es porque necesito hacer una inversión importante en el alcantarillado de Santo Domingo. Y eso es una inversión que yo voy a hacer durante los próximos cuatro años, y en ese tiempo ustedes van a ver este cambio. Y eso necesita recursos, porque yo, como ciudadano, entiendo esa necesidad. Bueno, pues ahí hay dos cosas. Primero, me estás vendiendo un cambio en mi vida, y yo tal vez tengo que aportar más o menos por ese cambio. Pero segundo, yo también te voy a poder demandar por ese cambio dentro de cuatro años en las urnas. Entonces, hay una narrativa que es mucho mejor, que simplemente vamos a dejar eso salir. Entonces, mi miedo es, y creo que es el que compartimos mucho primero, que se pase una reforma al vapor, que no necesariamente haya sido discutida. Como el contrato de AeroDom. Bueno, similar. Que se pase una reforma rápida, que no sea discutida, y que lo único que intente tocar, entonces, es decir, bueno, vamos a tomar una estructura de una economía del 92, aplicarla en el 2024 con tasas más altas, que son de las tasas más altas de la región. Porque nosotros, a pesar de que nos recaudamos mucho, somos de los países que menos recauda, en términos de tasas, los que pagamos, pagamos, tanto en el ITEB como en el Impuesto sobre la Renta, de las tasas más altas de Latinoamérica. Entonces, estás entrando de los peores incentivos que se puede, y lo estás haciendo sin tener ningún espacio con la población donde pueda dar su opinión acerca de qué cosas necesita. De cara al empresariado, ¿cómo ha visto el empresariado estos rumores, rumores de guerra, referente a la reforma fiscal? Ya algunos han declarado, inclusive, de que temen de que esta reforma, o lo que desearían es que esta reforma no apague los potores de la industria. Veamos, cuando se aumenta, conceptualmente, ¿verdad?, cuando se aumentan los impuestos, uno evidentemente desincentiva, por un lado, el consumo. Si nosotros mañana nos dicen que vamos a pagar más de impuestos sobre la renta como personas, hay menos ingresos disponibles que tenemos para consumir. Eso, por un lado. Segundo. Que, por cierto, no hay indexado en los últimos... El impuesto sobre la renta, sí. Y, por otro lado, igual pasa con el empresariado. Cuando uno graba más la actividad, uno está desincentivando que la actividad se promueva. Es un temor entendible. Y las conversaciones que hemos tenido con empresarios y grupos empresariales, básicamente, es lo mismo. O sea, todo el mundo entiende, porque lo hemos hablado durante 10 años, ¿verdad? En la reforma fiscal, en el 2010, nos sentamos en una mesa como sociedad, 10.000 actores, en teoría representativo, y dijimos, hace falta recaudar más. A partir de ahí, nunca hemos tomado la decisión, porque los políticos no han propuesto valientemente lo necesario. No hay un costo político en ello. Mira, Daniel nunca propuso nada. Leonelli hacía parches fiscales. Entonces, al final de cuentas... Sí, claro. Hay que ver si pensar futuro o hacer presente. Y por eso digo, yo creo que todos los empresarios entienden la necesidad de movilizar más ingresos al Estado. Y, de hecho, siendo sinceros, si le vamos a exigir tanto como le queremos exigir al gobierno, hay que entender que el gobierno es con dinero. O sea, no hay otra forma de resolverla. No se construye de nada. Pero los empresarios también tienen el temor de que la forma más fácil de tomar decisiones desde el poder es pactando con pocos. Y los pocos son los empresarios, los muchos son los consumidores. O sea, que parte del temor del empresariado, por ejemplo, el sector turismo, es que empresarios turísticos son 200. O sea, que nada más tengo que sentar a los 200 en el palacio y decirle, miren, lo necesito a ustedes para esto. Y por eso es parte del temor y muchos grupos empresariales, muchos gremios están preparando sus propias propuestas para, esperando, esa oportunidad que yo decía, de que el gobierno discuta con ellos, lo que está pensando se dé. Si no se da, bueno, pues entonces también tendrán que aguantárselo. A ver, cuando hablamos de reforma fiscal, siempre sale el tema del sector eléctrico. Y cualquiera pensaría, conchale, pero si se resuelve lo del sector eléctrico, ya no tendríamos que hacer ninguna reforma. ¿Cuáles son las principales trabas que presenta este sector y que prácticamente nos han empujado a hablar de reforma fiscal? Claro. Bueno, yo diría que hay como cuatro trabas importantes. Una de ellas creo que el gobierno la ha atendido, que es un poco de más largo plazo, que siempre ha sido uno de nuestros problemas. Tenemos una generación de energía un poco ineficiente y cara respecto a otros países de la región. Eso es normal. Hay una parte de eso que es normal porque estamos en una isla, no podemos estar dentro de un sistema conectado con otros países. Pero, bueno, el gobierno que ha hecho en este caso ha solicitado, bueno, ha puesto pliegos para que se construyan muchas plantas. Muchas de esas plantas empiezan a entrar en 2027, 2028, 2029. Y algunas otras más pequeñas pues entran ahora. Entonces hay un lado que es la generación para abaratar el costo al que las distribuidoras compran la energía. Pero por el lado de las distribuidoras tenemos varios problemas. El primero es que no tenemos una de las peores gestiones en términos de indicadores de Latinoamérica. De hecho, creo que la última vez que vi ese indicador éramos el peor. En términos de que, por ejemplo, la cantidad de empleados que tienen las EDES respecto a la cantidad de clientes que sirven suele ser de los más altos de la región. Solemos tener el mayor gasto administrativo en vez de como porcentaje del gasto para inversión en la región. Tenemos de los menores niveles de cobranza y de los niveles de comercialización de la energía. Entonces, obviamente que teniendo unas distribuidoras con mucho gasto administrativo, poco gasto en infraestructura y con poca cobranza, pues se vuelve directamente un problema. Y por último, evidentemente, hay otras cosas que tal vez ya son un poco menos políticamente favorables, que es que la tarifa se tiene que ajustar para la realidad del mercado dominicano. Y es una realidad de que la tarifa en 2021 se empezó a ajustar dado la situación que estaba viviendo el país en ese momento. El gobierno decidió detener eso, pero no se ha vuelto a traer eso sobre la mesa y ese era uno de los puntos del pacto eléctrico. Pero espérate, no solamente que se ajuste la tarifa, sino, o sea, yo pago mi luz. Pero ¿cuánta gente hay que no paga la luz y que se hacen locos y que le dan su subsidio y no sé qué cuándo? Entonces, explícame. Yo voy a ser la principal afectada, quizás, de estos aspectos. Claro, es que justamente por ahí van, por eso es que van los dos lados. Hay un lado que es la cobranza, que es, necesitamos asegurarnos de que llegar a niveles de cobranza similares, aunque sea, al promedio regional. Nosotros estamos en niveles de cobranza muy por debajo, o sea, usualmente entre un 70, 75%, y en la región los países en promedio están en más de un 90%. Entonces, evidentemente, hay una parte de la brecha que se tiene que cerrar cobrándole a más personas. Y por el otro lado, entonces, todos nosotros, y eso es una realidad, si consumimos menos de 700 kilovatios de energía, estamos pagando una tarifa subsidiada. Lo cual, se puede entender, o sea, el gobierno, incluso dentro del pacto eléctrico, lo que hacía era que reducía ese subsidio de manera gradual, pero no lo eliminaba. Pero, al final del día, si nos, por un lado, tú tienes que ajustar de cobrarle a los que no le cobras, y por el otro, estar cobrando una tarifa que sea más correcta según el precio al que hoy en día tú estás comprando la energía. Si se arregla eso por esos dos lados, y se mejora una gestión donde se invierta más y se invierta de manera consistente, se les dé mantenimiento a las líneas, por ejemplo, ahora mismo, una de las cosas que el gobierno está diciendo es la cantidad de apagones que hay por el tema del calor. Gran parte de la razón por la que eso se da es por el hecho de que tenemos líneas viejas, líneas a las cuales no se le ha estado haciendo la inversión y que lo estamos viendo. O sea, en los últimos cuatro años las pérdidas, lo único que han hecho es aumentar. Entendíamos el año de COVID que habían situaciones especiales para eso, pero luego de COVID no solo es que no han mejorado, es que de hecho han empeorado. Yo creo, yo creo, perdón, y voy a interrumpir ahí, estamos presumiendo que todo el que nos escucha entiende el problema. Si me permite 30 segundos para explicar cuál es el problema porque así como hablamos de reforma fiscal, todo el mundo habla del problema del sector eléctrico. El problema del sector eléctrico es, para que la gente entienda, cerca de la mitad de la energía que se produce, se pierde. O sea, cuando digo se pierde, se desaparece. La distribución. Bueno, en todo el proceso. Se desaparece porque no se cobra. Se ofrece, pero no se cobra. Porque no llega a ser cobrada. No pasa todo el ciclo. ¿Más de la mitad? Cerca de la mitad, el 40%. Dependiendo de donde lo vea porque el domingo en EDES es un 53%. En las distintas etapas hay una parte que se pierde en la transmisión por un tema de infraestructura. Este es un poco bajo. Hay una parte que se pierde durante el proceso de distribución. Ahí es que entra todo el tema de que se las roban o si se conectan como usamos. Y evidentemente la infraestructura es encableado. Y hay una tercera parte que se pierde en cobranzas. Después que ya fue facturada gente que simplemente dice que me caigan atrás. Entonces, eso, ese costo alguien tiene que pagarlo. Como las empresas son estatales y cosas. Como las empresas son estatales y encarga con eso además de con el subsidio que ya el gobierno como muchos otros gobiernos del mundo decidió darnos y encarga con eso es el Estado con nuestros impuestos. Entonces, para que la gente entienda la magnitud del problema ya rápido, cinco segundos más. El 40% del déficit del gobierno se debe al hoyo eléctrico y la mitad o entre la mitad y el 75% de la solución a la reforma fiscal podría estar en el sector eléctrico. Es decir, que si se resuelve eso tal vez no necesitamos tocar los impuestos. Imagínate. Bueno, pero una reforma profunda que es el sector eléctrico. Y hablando de... Porque hay un tema que a mí me hace mucho ruido porque tú tienes empresas que tienen 20, 25 años con exenciones fiscales que en el principio se justificaba bueno, instálate, générame mil, dos mil empleos y yo te doy ciertas facilidades. Pero 20 años después con la misma chercha. Yo creo que ahí... También hay un alto porcentaje. Eso es otro punto súper importante. Aquí las exenciones es... Veamos, voy a ser sincero, no son la más alta de la región pero tienen montos relevantes y en cualquier momento en que se está hablando de estructura fiscal sería absurdo no tocar ese tema. Por lo que yo creo hay un poco de temor. Suelen ser grupos empresariales fuertes, ¿verdad? Lo que... Pero que hay que sacrificarse a todo el mundo. Lo que se adhieren y yo creo que lo que sí es importante es que como sociedad exijamos que todas las exenciones se pongan sobre la mesa. O sea, yo no digo que una es mala o que una es buena que se... He escuchado que si la de turismo hay que quitarla, que si no... O sea, cada quien puede tener su percepción personal pero nadie tiene número. Yo creo que el turismo está teniendo una importancia en la actividad económica muy relevante. Está en un momento de boom. Había que revisar si dentro de los... Porque es un tema de objetivos. Si el objetivo del gobierno es seguir impulsando hacia allá, pues entonces hay que dar los incentivos. Eso o otro. Hay que dar los incentivos correctos. Y así con otros sectores. Hay otras que son mucho más cuestionables que esa. Yo creo que lo importante es que sobre la mesa todas se pongan y a todas se le haga un análisis costo-beneficio. Buenísima, buenísima la participación de mis dos grandes amigos. Gracias por compartir estas ideas. Ojalá y comience el gobierno de una vez y por todas a hacer simposios, a hacer encuentros para poder dialogar acerca de todo esto y que converjan todos, toda la sociedad en ello. Así es. Bueno, Emilio, muchísimas gracias, Juan Manuel, gracias por habernos acompañado aquí en No Se Diga Más. No Se Diga Más por Top Latina. ¡Suscríbete al canal!